¿Qué tal amigos de Radio Veracruz? Yo soy El Pato y me encuentro en el trenetito donde ya vamos a subir a bordo y pues vamos a recorrer el municipio de Reblancos, así es que acompáñenme en esta Pato Aventura. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno amigos, espero que les haya gustado este recorrido, yo soy El Pato, síganme para más Pato Aventura.